Para iniciar el segundo tiempo, los jóvenes ahí están perdiendo pero siguen jugando para iniciar el segundo tiempo contra los chapulines. Es un momento de convivio en el cual estamos disfrutándonos todos acá desde Barra de Santiago para que veas que pierda el Salvador. Vamos perdiendo pero seguimos jugando. Seguimos. Estamos ahí, siempre. Ahí viene uno de los integrantes de Salvador y los chapulines. Creo que nos van ganando. Creo que en la pelota los jóvenes les falta bastante el fútbol. Estamos en el segundo tiempo ya. Todos. Creo que ahí va a ser gol. Gol. No creo. No te creo. ¿Perdió el gol? Harold lo ha perdido. Por la culpa de él no estamos en empate. No te creo, Harold. ¿Ha perdido el gol? Creo que ya estuviéramos en empate pero lo perdió. Estamos saludándoles. Un saludo para todos nuestros suscriptores, a todos los que nos apoyan a diario, a los que nos visitan desde acá, desde este hermoso lugar. jemand a darme un saludo para él y a todos los que nos ha perdido. Amerigo. y el partido está ya por finalizar. No has hecho nada Ingrid. ¿Estás quemada? Por la culpa de Haro perdimos. No estamos en empate. No puede haber en ocasiones que uno falla. Creo que ya poco falta para cerrar ya el tiempo del segundo tiempo. Ya pocos minutos. Creo que vamos a perder. Estos bichitos va. No los pueden encontrar los chapulines. Vamos a ver. Gracias. 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 Así que estamos ahí. Creo que a punto de terminar el partido. Creo que ni vamos a meter ni siquiera un gol, no vamos ni a desempatar este partido, vamos ahí. Harold ha tenido oportunidad, pero no ha hecho nada. Han tenido oportunidad de goles, pero no han hecho nada. A ver, 1 a 1. Estetamos 1 a 2. Creo que había metido el Salvador, metió 1. ¡Empate! ¡Empatalo! Estamos 1 a 2. Estamos perdiendo, pero seguimos jugando. Tenemos buenos jugadores acá en El Salvador. Creo que ya se nos va a dar el tiempo de despedir de este partido, donde los chapulines van ganando 2 a 1. Le pedimos a nuestros suscriptores que vean, que compartan nuestros videos, que nos de un like ahí, para que nuestros jóvenes un día progresen, sean mejores futbolistas. ¡Salele! 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 El ultimo intento, a ver como terminó el partido por ahorita 3 a 1. A ver que pasa, a ver que pasa, a ver que me forra, a ver que para que puedan reaccionar. Asi que el marcador nos muestra que van 3 a 1. Creo que tenemos una portera que ni se mosquea ahi. Se ha terminado el partido. Asi que vamos a ir contra los ganadores. Como se siente ganando. Como hicieron los capulines para ganar el partido. Unir y comandar. Cansado. Vengan para acá, no se preocupen. Los ganadores van a perder, no se preocupen. Bueno, lo importante es que esto lo hicimos para divertirnos y para relacionarlos con estos otros chicos. La verdad. Y poder ser, quizás si nos conocían en algún momento, quizás de vista, no se. Pero bueno, de esta manera que hoy ya estar bien conocidos y vamos mejor. De esta manera, pues, es como uno va haciendo mejores amistades. Lo importante de eso no es el significado de que quien ganó, quien perdió, no. Lo importante es que se hizo para divertirse y para entrenarse como canales que somos. Así es que, bueno, con esto vamos a dejar este video y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!